Corona, la cerveza al natural Entre la naturaleza y la copa Está un gran esfuerzo de la primera industria cervecera del país Para llevar hasta su paladar El sabor genuino de la cerveza al natural Por su deliciosa suavidad La cerveza es Corona El sabor genuino de la cerveza Basta Centavos Hay mi palillo Presente 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 ¿Marcelina Guerra? Presente ¿Marcelina? 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 No podía haberlos elegido peor Esos dos molen, ladran ¿Marcelina? ¿Marcelina? Está bien Está bien Está bien Pero me asusté tanto ¿Marcelina? Sí, yo también ¿Qué es lo que quiere? La operadora La operadora La operadora La operadora ¿La puedo ver? ¿La puedo ver? Comienza a leer Comienza a leer Pablo La historia La historia De mi madre De mi madre ¿Dónde nos llevó el egoísmo? Dios misericordioso No nos abandona Está con nosotros Con ella Sí Tienes razón No No frecuentemente Olvida lo que es realmente importante en la vida Me asusté tanto No Ay, Nes Cállate No pasó nada Ella está bien Y Y nosotros 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 juntos Con ella ¿Juntos? Sí Y si tú aceptas ¿Qué? Volveremos a vivir juntos otra vez Y para siempre Federico ¿Podrías olvidar Y perdonar? Sí Sí, Federico Siempre Maestro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos el final del drama ¡Cuéntenos! 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 ¡Silencio! Ustedes a sentarse Uf ¿Cómo ha ido todo? No quiero oír la cruel verdad Laura No hay ninguna cruel verdad Operaron a Carmen Se va a recuperar ¡Eso! 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 Pueden alegrarse sin hacer ruido. Estoy muy contenta, pero no me explico cómo pudo salvarse. En manos de otro médico, a lo mejor no se habría salvado, pero mi papá es un gran ciruján. Carmen. Carmen, tu mamá está aquí. Ya sabe que todo salió muy bien. Bueno, me alegra que todo haya resultado con éxito. Ahora me retiro. Gracias, señora. Gracias, señora directora. De nada. Prepárense para salir. ¿Pudiremos ir a saludar a Carmen? Sí, maestra. ¿Pudiremos ir a saludar a Carmen? ¡Ilesio! Ir a verla recién operada es imprudente. Aunque fuéramos solo algunos de nosotros. ¡Sí, maestra! Carmen, sí. Prometo que le hablaré al doctor para preguntarle. Y mañana veremos. Dependiendo de su conducta y de que les den permiso en sus casas. ¿Podemos ir a visitar a Carmen mañana, doctor? Sí, señorita Jimena. Lo único que le pido es que la visita sea breve. Gracias, doctor. Gracias. 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 ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Sí, papá. ¿Te sientes bien? Sí, papá. ¿Qué te pasa? Es que me hace muy feliz verlos así. Juntos. Pero ustedes... Nosotros... estamos y vamos a estar juntos. ¿Sí, mamá? Sí, juntos. Y Dios mediante para siempre. ¡Sí, mamá! 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 ¡Está bien, maestra! A propósito, el doctor Villaseñor nos autorizó visitar a Carmen. Ya lo sabíamos, maestra. ¿Cómo que ya lo sabían? Es que usted tiene mucha facilidad para convencer a la gente. Ya hasta le tenemos preparado un discurso a Carmen. Si Dilo se lo va a decir. Vaya, que bien organizados están. Gracias. Pero recuerden que todo dependerá de la conducta que observen hoy durante la clase. ¡No! 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 A ver cómo está esta señorita. Esto está muy bien. Muy pronto podrás estar en tu casa. ¡Qué suerte! Te tengo una sorpresa. Hoy vienen a visitarte algunos de tus compañeros con la maestra Jimena. ¿Sí, doctor? Tengo tantas ganas de verlos. ¡Ah, por favor! Que rompan la menor cantidad de cosas posibles. Doctor. ¿Sí? Quisiera hablar dos palabras con usted. ¡Claro que sí! ¡Acompáñeme! Hasta luego, Carmen. Trata de comer. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señorita. Perdóname por esta invasión inevitable. ¡Niños! ¡Compórtense! Estamos en la habitación de la enferma. ¡Vaya, Carmen! Doctor. Nunca podré pagarle lo que hizo. ¿Usted salvó a mi hija? Esa es mi profesión, señor Carrillo. Por la vida de una hija, uno hace cualquier sacrificio. Usted ya entiende. Pero... Soy un hombre de trabajo. Y si usted pudiese esperarme... ¿Para qué? Para pagarle los gastos de la operación. Despreocúpese, señor Carrillo. No hubo ningún gasto. Pero... Sus honorarios... Carmen y María Joaquina son compañeras de escuela. Y además son amigas. No habrá honorarios. Doctor. Se lo agradezco, pero... No puedo aceptarlo. Usted perdió su tiempo atendiendo a mi hija. No, ese tiempo no lo perdí. Ese tiempo lo invertí. Las amigas de mi hija son también un poquito hijas mías. ¿Cuánto nos va a cobrar? Nada. ¿Cómo nada? No. En el mundo hay más gente buena de lo que uno cree. Carmen, tus compañeros quieren ofrecerte un discurso de homenaje. Por tu restablecimiento. Gracias. Son todos muy buenos. Sí, dilo. Puedes comenzar. ¿Empiezo, maestra? Sí, adelante. Querida Carmen, todos sufrimos al saber que estabas en peligro. Cuando ese miedo pasó, ahora te deseamos que te cuides mucho, porque no queremos asistir a tus funerales. ¡Portuario! ¿De qué se ríen? ¡Ay, qué importuario! ¿Sabe, maestra Jimena? Soy la niña más feliz del mundo. Tengo el cariño de usted. De mis compañeros. De mis papás juntos. Juntos otra vez. No sabía que Carmen saldría bien, porque estaba en manos del mejor doctor del mundo. ¿No crees que exageras, hija? El contrario, papá. Eres el mejor doctor y el mejor papá de todo el universo. Y también el mejor marido. Por eso las quiero tanto. Vaya, niños. Aún falta mucho para que toque la campana. ¿A qué se debe este milagro? ¿Os caísteis de la cama? Y hoy ya se salimos tempranito. Y este, el burro por delante para que no se espante. ¡Ja, ja, ja! Hola, tía Soledad. Hola, Cirilo. Qué bueno que vienes. Tengo dos gallinas para que se las lleves a tu mamá. Hoy es su cumpleaños. Por eso vine como cada año le regalas unas gallinas. Pensé que ahora sería igual. Mientras se pueda, hijo, siempre será igual. Toma. Gracias, tía Soledad. Adiós, hijo. Felicítame a tu mamá, ¿eh? Toma. Gracias. Hola. Miren lo que traigo. ¿Para qué trajiste gallinas a la escuela? ¿Para qué aprendan? Si lo único que aprenden es a poner huevos. Es que antes pasé por el mercado. Mi tía vende pollos. Me las dio porque hoy es el cumpleaños de mi mamá. Y quiero llevarle la sorpresa. Escúchame, Cirilo. Al volver del mercado, ¿por qué no dejaste a las gallinas en tu casa? La escuela no es un lugar para animales. Porque a mi mamá los regalos se los damos a la hora de la comida. Para impresionarla. Vaya, por Dios. Si ahora voy con las gallinas, entonces no es sorpresa. No, pero no las llevarás contigo al salón de clase. Porque las gallinas son poco comprensivas y podrían causar un desastre. Mira, suéltalas en el patiecito que está detrás de mi cuarto. Y cuando salgas de la escuela, las recoges. Anda, llévalas. Llévalas. ¿Te acompañan a que las lleve? ¿Estás loco? ¿No te das cuenta de una cosa? ¿Qué? Fermín te ofreció guardarlas en su patiecito porque luego se hace el tonto y se queda con las gallinas. Evidentemente, señorita Matilde, su sistema nervioso necesita varios meses de reposo, de descanso total. Doctor, usted sabe muy bien que yo no podré tomar ese descanso hasta las vacaciones. Soy profesora de música. Su hija está entre mis alumnas. ¿Le da mucha guerra a mi hija? No, doctor. No, ella no. No, María Joaquín es un modelo de juicio, de respeto y de buena educación. Muchas gracias. Sí, pero no puedo decir lo mismo de los otros alumnos. ¿Son traviesos? ¿Traviesos? No es la palabra, no, doctor. Son una verdadera minaza. No, no creo que sea para tanto. Si llevas las gallinas a donde Fermín te dijo, no volverás a verlas. Las matará y se las comerá. ¿Sí? ¿Crees que nosotros podríamos engañarte? Entonces, ¿dónde las pongo? Bueno... En la clase no se puede. Y si las dejas en el patio, se te escapan o los niños te las patean. Como yo soy tu amigo, le enseñaré un sitio increíble para que guardes las gallinas. Es que usted no conoce a esos niños, doctor. Uno llega a la escuela y se pregunta temblando. Dios mío, qué broma me habrán preparado hoy. Eso sí, debo de reconocer que de un tiempo para acá están más juiciosos. Más vale así, ¿no? Porque en el estado en que me encuentro, escucho caer una pluma al suelo y doy un salto. Esperemos que durante la clase de música, los alumnos no dejen caer ninguna pluma. ¿Y si la profesora de música se da cuenta? A la señorita Martínez le dieron unos días de vacaciones. ¿No ves que estaba enferma? Sí. ¿Ah? ¿De veras? ¡Claro! ¿Cómo íbamos a mentirte nosotros que somos tus amigos? Hay que taparlas pronto, que se terminan derrondando por aquí. Así. ¡La otra, la otra! ¡Cuidado con alas! ¡Claro! ¡Cuidado con las alas! ¡Cuidado! Ya lo sé. Ya lo sé. ¡No le doy a la maldita! Espérate, espérate. ¡Ay, cielo! ¡Ya! Sí, no le pasa nada, cielo. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Esa. ¿Dónde estaban? Sí, 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 sí. ¡Ya, mamá! Desde el día en que bailara, mamá, se ponía aquí eso, o se dejaba caer. ¡Yi! ¡Sor�� lo demás! ¡Ya, mamá! ¡CERA' ¡Gracias!